Vamos a darles un viaje a Tesla, a ver qué tal. Vamos a trabajar con unos Teslas ahí. Estos son los conductores de Tesla. Me han quedado aquí, son malitos. ¡Suscríbete! Vamos a ver qué caras especiales. ¿Qué es una especie de Tesla? ¿Qué es una especie de Tesla? Seguirá el gato, el computador, el clavador extraño que no está, no, respiro, entonces te sientes aquí, llego, está en la pantalla, se puede ver el aire acondicionado, enseguida que te sientes, claro, si ya tienes el automático, ¿Qué se parece? Si ya tienes la pantalla, está en el aire, en el tiempo,